La policía inició un plan de erradicación manual de cultivos ilícitos en el sur del país. El general Oscar Naranjo explicó que se trata de una operación quirúrgica de erradicación porque la coca está mezclada con productos de pan coger de los campesinos de la zona. En Putumayo, Nariño, Antioquia y Córdoba se inició desde hoy el nuevo plan para erradicar manualmente más de 70 mil hectáreas de hoja de coca. Se trata ya de no cultivos industriales, sino de cultivos realmente diseminados, mezclados con productos de pan coger, lo han visto ustedes, la yuca y el plátano, lo cual implica una tarea realmente quirúrgica sobre estos cultivos. El general Naranjo aseguró que antiguas bandas de narcotraficantes están aliando con las FARC para traficar cocaína en el sur del país. En esta zona en particular, la banda de los rastrojos y las FARC son realmente quienes se han aliado. El alto oficial señaló que 6 mil campesinos erradicadores estarán protegidos por más de 4 mil policías para cumplir con esta nueva tarea.